Bayron Caroluján fue elegido por 26.046 antioqueños para que lo representara en la Asamblea de Antioquia durante el periodo 2016-2019. Sin embargo, el diputado tomó la decisión de abandonar su cargo en la Duma, con el propósito de aspirar a la alcaldía de Itagüí, municipio del sur del Valle de Aburrá. Primero vamos a hacer el trabajo, el trabajo con la gente, el trabajo con los dirigentes de la clase política de Itagüí, con los actores de las acciones comunales y en el camino nos va mostrando que es la mejor decisión que debemos de tomar para inscribir una candidatura con toda la mesura, pero eso tiene que tener un reconocimiento ciudadano. Bayron Caroluján fue ponente de los planes de desarrollo del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y del actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Además, fue presidente de la Asamblea durante el año 2017. Caro Luján expresa que se va con algunas preocupaciones, como el proyecto del ferrocarril de Antioquia, que para él en este momento está descarrilado financieramente. En la curul de Bayron Caro se sentará el exsecretario de la Asamblea de Antioquia, David Alfredo Jaramillo.